desde el lobería sudeste de buenos aires bueno ale que tenemos hoy vamos a hablar veníamos hablando de amor desamor aunque bueno fuimos por las ramas le hice con tu velor y todo eso pero pasó de todo acá pero vamos a vamos a volver a nuestro tema que tiene que ver con cuando te dejan como sufrir con todo lo que tiene que ver con separaciones y por eso tengo una historia que se hizo viral el mar del plata una chica que cuenta que durante tuvo una relación de muchos años cuando se separa termina contando todo lo que pasó porque el novio el ex novio a los cinco meses se casó no y ella hace toda esta catarsis a través de tiktok y cuenta toda su historia y obviamente se recontra viral hizo escuchémosla a ver cuando él me pide la semana y yo lloraba en casa esperando que él me llamara lo ven caminando por huemes el que no conoce huemes es acá una calle de mar de plata muy importante de la mano con una mina 14 de febrero del 2024 me llamó una amiga me dice amiga tengo que hablar con vos no digo se casó o sea que en nueve meses él me deja en agosto hacía cuatro meses había entrado esta chica me deja en agosto y en febrero se casa se casa se casa y se hizo súper viral esta historia porque porque es hermosa todo lo que haga hermosa la historia no pero la situación ella termina generando toda una viral y haciendo como una comunidad partir de lo que le había pasado y finalmente termina logrando transformar algo una desgracia en algo bueno para ahora que conchuda la amiga justo a 14 de febrero decirle que no se casó a mí me dejaron un 14 de febrero horrible a mí también me pasó no me dejaron pero me pasó algo horrible qué te pasó la marisol me dejó el 14 de febrero qué coraje a mí lo que se me ocurrió hacer es un montón de consejos de las cosas que hay que hacer cuando uno se separa a ver a ver cómo irse de una relación con mucha dignidad cuáles son las cosas que uno tiene que hacer a partir de una separación bien cómo hacerlo con la frente en alto el primer consejo es poner todo tipo de indirectas en las redes sociales estados de whatsapp facebook donde sea todo tipo de indirectas no sólo que decís sino sos lo que haces exacto está muy mal por ejemplo esa sería una muy buena indirecta una muy buena indirecta me encanta porque además cada uno agarra lo que le da la gana y nada que ver hay que tirar muchas otra opción muy 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 buena es hablarle mal de esa persona a toda persona con la que te cruces vos te cruzas con el con el que no sabes el hijo de puta lo que me hizo no te fue no no estoy loco no los consejos voy a dar un consejito pero cosas que hay que hacer chicos extra que yo lo uso mucho y me súper funciona como yo sé que la gente cuando se pelea te habla mal de vos si yo lo primero que hago es hablar bárbaro entonces por ejemplo yo me peleo con vos si en algún lado vas a estar desfenestrando me vas a contar lo que te hice yo te hice algo entonces viene ponele viene la gallega y me dice li si qué onda viste te peleaste como aliette qué onda yo digo no no sabes lo que me duele porque es divina esa cosa es que es una mina no sé fue esto que terminó pasando es terrible porque ella yo sé que su esencia es copada porque me lo demostró siempre y es tan amorosa tan amorosa que me duele muchísimo que nos hayamos peleado e incluso yo sé que yo no tengo nada que ver porque ella hizo esto y esto y esto y esto pero yo sé que ella es buena entender no me animo a decir algo feo de banco porque sé que esto es y entonces se está que viene a odiarme a mí por todo lo que le contaste y dice pobre elicio lo más bueno que hay la otra es una concha y se odia claro la disonancia cognitiva disonancia cognitiva así se llama porque vos tenés mensajes tan contradictorios que es como que te apabulla me cuento todo lo mierda que es pero diciéndole cosas lindas entonces está bueno está bueno buen consejo vamos a la lista de consejos de lo que hay que hacer otra cosa que hay que hacer fundamental es crearse un perfil falso para poder espiar todas las cosas que hace obvio fundamental eso sí pasa el fin de semana vos el viernes le sacas un screenshot una captura de pantalla la cantidad de seguidores que tiene claro y el lunes ves si sumó seguidores porque si tienes tres seguidores o sea o sigue tres personas más o lo siguen a tres personas más es porque con alguien se pasó los perfiles de instagram por lo tanto ya va sabiendo por dónde viene la cosa te cocina el conejo la madre sí chicos lo saben todo el mundo lo sabe yo también ustedes viste que si tiene el perfil abierto que no lo tiene privado vos agarras te metes entonces la cantidad de seguidores que tiene si quieres te sigue empezás a ver si amigos tuyos no lo dejaron de seguir y todavía no le ponen me gusta un amigo tuyo es alta traición es para no hablarle nunca más porque cuando hay una separación uno tiene que elegir con cuál se queda y no puede ser amigo del otro no chicos no eso no pasa y además también lo que tenés que hacer es empezar a ver por ejemplo el tipo por ejemplo cuando amigos míos seguían a ex por ejemplo yo digo uy qué haces a mí todo bien cómo andás bueno pasaba para saludarte espero que tengas una linda semana podés creer que me dijo popochi poste con fulano y tal le pusiste me gusta yo ni me importa a mí pero me pareció raro digo que raro no me di cuenta ya lo dejo de seguir en la que va porque además bueno que tenés que hacer es porque si salió a bailar o salió a tal lugar tenés que seguir a ese lugar y ver todas las historias de ese lugar entendés todo lo que hizo y también ver a quien le da like o sea voy a empezar a ver a quien la ikea o quien tiene más de 10 likes por ejemplo ya sabes más o menos por dónde viene la mano y además si ya te separaste hace seis meses si igual le reclamas como si fueran novios claro porque fuiste a tal lugar que hiciste porque hiciste tal cosa y si sale con una mina igual le reclamas como si fueran novios me vino a vender a un nivel que siempre dios siempre ofensa sebastián vino a visitarme cuando 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 empezamos a salir y se volvió a mendoza que se y estaba en un asado y yo le sé unas escenas como como si hace 15 años estábamos de novio no entendés prueba prueba de donde decía que estaba mal de resfriado o sea estaba resfriado no sabía comer iba a comprar su juguito todo y a la noche estaba con alejandra que su amiga que es tóloga ya de mendoza comiendo un asado y yo se aprendo comiendo un asado y tomas no estabas enfermo no estabas enfermo claro decime te amo frente a todo el mundo obvio exacto decí fuerte te amo fuerte y contundente que se escuche que quede grabado en un reel que lo escuche todo el asado si vos podés coger con quien quiera pero la que la que está cogiendo con vos tiene que saber que vos a la que amas es a mí otra opción muy buena cuando recién te separas ya estoy enojada ya le voy a mandar un mensaje cuando recién te va calentando cuando recién te separas otra opción muy 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 buena es subir muchas fotos de fiesta descontrolada mira o sea descontrolada mira lo que te perdiste también nunca falta la foto en pelotas diciendo mira lo buena que estoy mira lo que te perdiste sos un boludo ¿me entendés? o sea tipo espléndida tirando boquita beboteo al espejo garpa a lo loco o foto en la playa con las chicas como miren el orto que pegué ahora chico yo lo mismo yo me acuerdo que cuando me separé estaba un poco panzona y entonces agarré y escondí la panza atrás de la columna entonces me partí al medio el cuerpo que daba diosa muy buena me la copio yo que vos ya me estarías separando loca porque tenés que bajar de peso quiero hacer la de la columna un frajo de talco loca la que nunca falla es subir una foto dándole un beso a otro para darme celos eso si hago eso si hago por ahí me boté con algún amiguito y ponerle el amor de mi vida todo lo que no de golpe se transformó en lo mago que te dure 5 minutos gracias por hacerme feliz vos realmente sos todo lo que estuve buscando que lindo que apareciste en mi vida claro también lo hice gracias a Dios por esta nueva oportunidad amor que estás haciendo amor pruebas estás ahí amor decime te amo por favor mandame una foto te estás durmiendo pobre seba te estoy haciendo trabajar seguro hacer un FaceTime viste también esa nunca falla como es llamada en vivo no que me mande si si llamalo en vivo llamalo en vivo a ver yo suelo hacer eso y me dijo cuanto tiempo tarda en contactarme llamalo en vivo ahí lo llamo en vivo llamemos todos en vivo todos en vivo a cada uno yo no tengo a nadie a ver si me contesta yo no tengo a nadie yo no creo que me hola amor pasas al aire ojo lo que vas a decir amor como estás bien vos que estás haciendo te amo a ver grita más fuerte te amo ahí está muy bien yo por la forma del sonido para mí está en un baño este fue un baño así que te amo que estás en un baño no no ¿dónde estás? retumba a ver Sebastián ¿a dónde estás? ¿qué? ocupado en dónde y en qué ah bueno ¿cómo está todo ahí? ¿y cómo no escucho los perros? qué raro a ver están con Héctor pero para a ver quiero escuchar la voz de Héctor ojo con ella está bien no van a ladrar ahí ladran ahí ladran estamos controlando nuestras parejas ahí está pero ladran si ladran es porque alguien está entrando ¿quién está entrando? no entra nadie amor ¿qué pasa? contame ¿tienes algo para decirme? ¿qué? ¿cómo? ¿tienes algo para decirme? ¿y quién más? va está Héctor el señor que trabaja que vino hoy ah porque están arreglando la casa y los perros y los bebés ah bueno te amo bueno soltame gordo te amo mi amor beso buen día saludo a todos beso beso bueno voy yo a ver Lola a ver tóxica bien tóxica muy tóxica usa todas las herramientas todo lo que te enseñamos acá claro esto es como un curso acelerado hola hola amor ¿me amas? hola nos escucho vamos de vuelta primero ¿dónde estás? ¿dónde estás? mandame la ubicación ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿me escuchás o no? estás desnudo ¿me escuchás o no? ¿me estás escuchando? ¿me estás escuchando? ahí me escucha bien ¿dónde estás? queremos saber dónde estás yo las estaba escuchando a ustedes estoy vistiéndome para irme a trabajar bien segundo me decís te amo ya y fuerte y fuerte te amo más fuerte te tienes que escuchar toda la Argentina fuerte 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 pero te amo pero te amo pero me mató excelente y otra cosa ¿dónde leches vas a estar durante el día? porque quiero saber dónde estás quiero tenerte localizado todo el tiempo hoy nos volvimos tóxicos tenemos un día tóxico ¿dónde voy a estar trabajando? ¿seguro? ¿hasta qué hora? hasta 17 horas y ahora empiezas llegar a casa es muy amplio 18 45 como llegues más tarde 18 45 voy a buscarte por lo que decís ahora estás durmiendo a la siesta un beso un beso chau chau voy yo a ver la linch dale ¿a quién vas a llamar vos? a mi novio a mi marido ¿quién es tu novio? ¿cómo se llama? a ver les contamos a todo lo que nos están escuchando a todo lo que nos están escuchando les quiero decir ahí está llamando al novio ¿quién es el novio? hola hola mi amor ¿cómo estás Popochi? bien mi amor escúchame te dejé en el microondas un guisito perfecto te escuchas doble cuidado sí perfecto el guisito lo voy a ir a buscar ahora bueno ahora dice Lizy que me digas te amo en vivo sí te amo te amo muy bien listo muy bien gracias muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien